Buenas noches, hoy es 7 de junio y es el día del periodista deportivo y es una excelente oportunidad para homenajear a quien fuera periodista, escritor, analista, seis veces campeón argentino y seis veces jugador olímpico, estoy hablando de Roberto Grau, en 1924 cuando nace la FIDE, la Federación Internacional de Ajeres, él ya disputó la primera olimpiada moderna para Argentina, en París, después disputó en 1927 en Londres, en La Haya en 1928, en Varsovia en 1935, en Estocolmo en 1937 y en Buenos Aires en 1939, su mejor desempeño olímpico curiosamente lo cumplió fuera del tablero, en 1937 en Estocolmo con una tenacidad increíble, logra que Argentina sea declarada sede del Torneo de las Naciones de 1939 y en la Olimpiada del 39 fue el alma mater, fue la persona que abrió y golpeó todas las puertas para cuando no, con crisis económica de por medio, logre el financiamiento y el apoyo político necesario para un torneo de semejante envergadura. Era tal el imán que tenía Roberto Grau que la marca de analgésico Geniol lo contrató para una publicidad y él sostenía y decía que el poder tomar Geniol lo hacía llevar adelante de una manera brillante su desempeño frente al mundo a las 64 casillas. Al desarrollarse en Buenos Aires el match por el título del mundo entre el astro cubano José Raúl Capablanca en 1927 y el ruso francés Alexander Aliogin, él fue analista de Aliogin y cultivaron una muy buena amistad. Eso dio sus frutos y permitió que lo inviten a Roberto Grau a disputar un torneo en Italia en San Remo en 1930. Ese torneo lo gana de manera de punta a punta increíblemente el campeón del mundo al esquí de con 13 victorias y 12 empates de manera invicta en 15 juegos. Lamentablemente a Grau no le fue bien, ganó uno solo, empató 5 y perdió 9. Era una persona, un caballero del tablero, una tenacidad impresionante y lamentablemente al estallar la segunda guerra mundial en su olimpiada en 1939 muchos deportes se frenaron por el problema bélico. Entonces no se pudo volver a desarrollar una olimpiada hasta Dubrovnik 1950 y lamentablemente él ya no estaba en este mundo porque había fallecido en 1944. Gracias y hasta el próximo vídeo.